Porque yo no tengo sueldo ni mi marido tampoco. Y cuando comenzó la pandemia no teníamos nada. Y Janina nos empezó a ayudar también para comer, después otro vecino, y después otros vecinos más le pasó lo mismo. Y ahí surgió la idea de hacer una olla popular, así. Entonces uno ponía un fideu, un arroz, el otro una cebollita, un perejil, y así surgió. Más comunitario. Más comunitario, sí, sí. Había muchos vecinos en la misma situación. Sí, en la misma. Hay familias que tienen siete, ocho chicos, cinco, cuatro, y así. Y el sueldito a veces de las mamás no le alcanza. ¿Y aquí en el barrio otros comedores no hay? Sí, pero hay de aquella zona. Esta es la zona olvidada. Más surgió por eso también. Claro, queda muy lejos ir a buscar la comida, digamos. No es lejos, pero siempre se organiza para aquellos lados, sí. ¿Y ustedes hace cuánto tiempo estamos? Tres meses y medio estamos con este comedor, gracias a Dios. Con la ayuda de mucha gente que nos colabora. Y viene mucha gente, sí. Fíjate, ahora tenemos el ropero comunitario, solidario. ¿También lo dan eso? Todo donado también, sí. Y van llevando porque la verdad que, como me dicen, apenas me alcanza para comer y no tengo para comprarle ropa a los chicos. Y vienen los chicos con ropa corta, le faltan zapatillas, zapatos, y así, abrigos. ¿Y cómo? ¿Quién dona? ¿Quién les da? Esto me trajeron del otro Itambeguazú. O familiares, o amigos. Vinieron los de Cáritas, del cura brochero, y que juntaron de familias de allá de Itambeguazú, que nos trajeron. Y así, vamos recibiendo donaciones, gracias a Dios. Susana, ¿qué están necesitando ustedes para poder continuar con este trabajo? Y la verdad, queremos continuar más días del tema de la cocina. O sea, la carne, verduras, lo que sea, arroz, fideos, esas cosas. ¿Cuántas veces a la semana están? Y ahora estamos dos veces a la semana, sí. Y el 25 hicimos dos holladas de locro, hicimos una merienda, toda colaboración también. ¿Cómo puede hacer la gente para comunicarse con ustedes, colaborar? Tengo un fanpage que se llama Comedor Chanitos, y también le puedo dejar un número de teléfono, 3764-6388-52. Todo es bienvenido, sea tanto como para la cocina, para la olla, y ropas, calzado, eso para los chicos. ¿De todas las edades? De todas las edades, sí, la verdad. ¡Gracias!